...por una pelota que ande con ganas de hundirse en el fondo de la red La orden del pito, el centro de Compañucci, primer palo va Pablo ¡Gooooool! 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 47 minutos del primer tiempo El 9, el 9 grande como el cielo El goleador inmenso como este amor Tierno y criminal, salvaje y manso Haciendo reír al viejito que se prende el último cigarro de su vida Vegetti, consuelo de ese vomitado por el sistema que a esta hora Se pierde en el vino más barato de la tarde Alberti no te va a dejar ir nunca goleador Ya sos el Pablo que aman los niños Sos el amigo de todos los obreros que la pelean día a día Y si alguna vez ellos comprendieran tus lágrimas Por aquel sueño de jugar a la pelota Si algún poeta pudiera escribir la historia de tu viejo Casi muerto en los fierros retorcidos de la ruta cruel De esa lucha de tu madre maestra por unas vacaciones de apenas dos días Échate a festejar en los brazos del pueblo Que también es el tuyo Te ganaste este cariño Reencontrarte con tu hijo cuando se acueste en tu pecho Y tu esposa te tome de la mano para seguir caminando junto Vegetti, el tipo de treinta y algún años Que ya es prócer en el barrio más popular Gana Alberti 1 a 0 Por el nombre de Pablo